El tema de residencias es un tema que lo comenzamos apenas iniciamos la gestión, así que tiene como diferentes etapas. Había muchos municipios y cooperativas que tenían residencias universitarias ya desde la época en que se crearon, en 1990, y con ellos reafirmamos convenios para replantear todos los aportes que los municipios debían hacer y podernos juntos a trabajar en el mantenimiento y en las mejoras de las condiciones que tiene la residencia. Lo que ha sucedido estos últimos días y que va a suceder seguramente en próximos días también, en los próximos meses, es que estamos tratando de asignar nuevas residencias a otros municipios que no estaban en el sistema. Y alguna cooperativa también, como la cooperativa de reducción que se ha sumado en esta oportunidad. Entonces, ayer, por ejemplo, cuando firmamos convenios, los firmamos con municipios que tenían muy poquitas residencias, municipios grandes que tenían muy poquitas residencias, y aumentaron la cantidad de unidades camas, y municipios que se incorporan con una cantidad también pequeña de unidades camas, porque no era mucho lo que teníamos para ofrecer, pero sí vamos a estar ofreciendo residencias, unidades camas en las residencias en los próximos meses también. ¿Ayer se firmaron 10 nuevos convenios? 10 nuevos convenios. En realidad, podemos decir que estábamos con 61 instituciones que estaban vinculadas con la universidad por unidades camas, y ahora hay 6 nuevas, porque de los 10 hubo 4 municipios que aumentaron sus unidades camas, y las otras son nuevas. Entonces, bueno, tenemos la expectativa de aumentar todavía más la participación de estas instituciones, porque la realidad es que todos los que se sumen podrán, digamos, mandar sus alumnos, mandar los estudiantes de su pueblo, pero para nosotros es importante porque también nos van a acompañar en el sostenimiento de la residencia. Es muy costoso, tenemos, digamos, económicamente son elevados los montos que se manejan, pero si lo distribuimos entre muchos, la universidad siempre va a tener sus unidades camas, pero mientras más municipios y cooperativas participen, mejores condiciones podemos ofrecerles a los estudiantes. Así que estamos bastante entusiasmados con el tema residencia, porque el interés de los municipios es importante.